Los Lemas de Oaxaca Los Lemas de Oaxaca Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Al ritmo de esa chilena, y hasta polvo levantaba Revoleando su rebozo, mientras mi abuelo cantaba Los Lemas de Oaxaca Al ritmo de la guitarra, y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra, y a la voz de mi abuelito Mi abuela se alborodaba, me gustó, pegaba un grito Al bailar esa chilena, que cantaba mi abuelito Esta chilena que cantó, me la dedico a mi abuelo Esta chilena que cantó, se la dedico a mi abuelo Porque yo me acuerdo de él, ahora que está allá en el cielo Y sepa que no lo olvido, que yo siempre lo recuerdo Los Lemas de Oaxaca Esta chilena que cantó, es herencia de mi abuelo Esta chilena que cantó, es herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra, y la escuchando en el cielo Y el rebozo de mi abuela, todavía yo lo conservo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!